En el Hospital San Rafael de Andes aumenta la demanda de citas. De enero a febrero aumentó más del 20%, pues hay pacientes que están ingresando a programas de control. Además, se están atendiendo pacientes de Hispania y Jardín con la respectiva autorización de las EPS. Yo creo que esta problemática se solucionó sustancialmente desde mayo del año pasado hasta enero de este año, en el cual se dejó de recibir quejas y se riegan a recibir estas felicitaciones por el proceso de asignación de citas de consulta externa. Sin embargo, en los meses de febrero y marzo hemos visto cómo ha mejorado la percepción, y yo como hospital también lo reconozco, la oportunidad en la asignación de citas. Desde el hospital se están tomando las medidas respectivas para atender el incremento de usuarios y mejorar el sistema de asignación de citas. En este momento los consultores están totalmente llenos, entonces ¿qué optamos como para empezar a asignar esta situación? Porque obviamente no nos estamos quedando quietos. Por ejemplo, el día miércoles, que nunca se atiende por la tarde, este miércoles atendimos común y corriente hasta las 5 de la tarde, tanto en medicina como en farmacia. ¿Qué otras medidas vamos a tomar? Se va a contratar otro médico adicional para mejorar lo de las consultas. La línea de WhatsApp es atendida de acuerdo al orden de llegada de los mensajes, es decir, que deben escribir un único mensaje solicitando la cita. Las llamadas son contestadas automáticamente y no se conoce el destinatario. Es evidente el malestar que viene causándose en torno a la asignación de citas en la S. Hospital San Rafael. Sin embargo, allí se están haciendo esfuerzos por mejorar el servicio. La demanda, la demanda está altísima. Hay un promedio de 100, 150 citas asignadas por día, lo que implica un trabajo mancomunado entre los funcionarios del call center por atender la mayor cantidad de usuarios. Los pacientes deben tener en cuenta a la hora de solicitar las citas que el trabajo de los call center es de 6 y 30 de la mañana a 3 de la tarde, los miércoles y sábado hasta la 1 de la tarde.